El año 2021 es el segundo año de la pandemia. ¿Cómo ha volado el tiempo? ¿Se acuerda cuando estábamos diciendo bienvenidos al primer día de abril? Bueno, ya estamos 15, se fue prácticamente la primera quincena y estamos avanzando muy rápidamente en el tiempo y todavía estamos en pandemia. Y las noticias que vienen de todo el mundo indican que el número de fallecimientos, el número de muertes por la enfermedad sigue incontenible. Este virus no quiere darnos respiro, se está acomodando, está mutando y nuestra esperanza es de que las vacunas empiecen a actuar pronto, que no mute mucho estos virus para que de esta manera podamos tener un control adecuado, la inmunidad del grupo y esta pandemia se vaya apagando. Pero lamentablemente la enfermedad causa muchísima muerte. Y la idea, la pregunta es, ¿cómo lidiamos con estas muertes? ¿Son estas muertes que se producen durante la pandemia llevadas de la misma manera que las muertes que ocurrían antes de la pandemia? Es que la pandemia o los fallecimientos durante esta pandemia se llevan de manera diferente en términos de duelo. ¿Qué es el duelo? ¿Es algo normal? ¿Cómo se lleva el duelo? ¿Los seres humanos llevamos el duelo de una manera similar? Estas son las preguntas que vamos a tratar de responder hoy día en el programa con nuestra invitada Maritza Figueroa, que es psicóloga y nos va a ayudar a navegar este espinoso asunto del duelo y cómo lo estamos llevando en el Perú. Maritza, muy buenas tardes. Bienvenida al programa. Gracias por estar con todos los oyentes de RPP Noticias. Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros, Maritza. Hablemos del duelo. El duelo. Sí. El duelo. ¿Qué es el duelo? El duelo es un proceso que acontece luego de la pérdida de personas que son importantes en la vida emocional, afectiva, social, relacional de cualquier ser humano. Es un proceso que como tal indica dolor. La pérdida siempre está asociada al dolor. Y en el caso de las experiencias de muerte de familiares, amigos, esposos, hermanos, hijos, cualquier ser amado por cada persona, es un duelo particular porque es un duelo que requiere de ajustarse a una circunstancia a veces traumática por la naturaleza de la enfermedad y a veces con la rapidez con que se van las personas y otras porque las muertes se suceden una tras otra en una misma familia. Entonces ella toma esos vicios traumáticos. Entonces, este concepto es importante para nuestros oyentes. El duelo es un proceso y como todo proceso toma tiempo. ¿Cuál es ese proceso del duelo? ¿Cómo es que se procesa el duelo, Marisa? El duelo en realidad no tiene un patrón único de procesamiento porque todos somos diferentes. Además de que todos somos diferentes, las personas que fallecen tienen distintos grados de relación con el doliente, con los deudos. Entonces, dependiendo de ese tipo de vínculo que han tenido, el duelo podrá tener mayores visos de soledad, de vacío, de tristeza, de angustia. O podrá ser un proceso en el cual la persona se va acomodando progresivamente a la ausencia del otro. Es importante. Entonces, no hay un patrón único. Es más, a veces habíamos al inicio, se consideraba que había momentos y fases, una fase de negación, de ira, aceptación, etcétera. Pero en realidad los procesos pueden ir y volver, ir y volver. No hay un tiempo establecido. Lo que estamos viendo ahora es que la gente trata de sobrevivir y sobreponerse, sobre todo a las muertes por COVID, al duelo que sobreviene por la muerte de familiares que han padecido COVID. Entonces, creo que lo importante es que la gente vea que tiene el derecho a validar su emoción y ir adaptándose poco a poco a la aceptación de que esa persona ya no está. Poco a poco adecuarse y adaptarse a que no estuvo en sus manos manejar la situación, sino porque muchas veces la gente queda con impotencia, con rabia y con mucha culpa. Entonces, en el caso de las personas que mueren con COVID, los deudos deben saber que es una circunstancia que no está en el control para nada de ellos. Entonces, ¿qué es lo que tienen que ver? Aceptar la impotencia, la rabia, la frustración de que no se atendió, de que faltó los hijos, de que de repente yo pude ir. Entonces, siempre hay motivos o para la culpa o para una impotencia que puede perdurar. Y eso es lo que hay que evitar. Claro. Ahora, siendo un proceso individual o individualizado, porque cada persona va a reaccionar diferente, va a tener un tiempo diferente de superación del duelo, ¿hay algunos trucos, hay algunos consejos básicos que puedan generalizarse para la mayoría de las personas que están pasando el duelo? Sí, algunas cosas básicas son importantes. La primera es que el dolor es algo que no se puede librar. O sea, es algo que deben aceptar. No se trata de decir, yo soy fuerte porque mi mamá me hizo así. No. Si perdiste a tu madre, el dolor va a ser muy intenso. Entonces, esa aceptación de la emoción, del sentimiento, del afecto que se produce a la pérdida, va a evitar eso en la propia persona. No decir, oh, el tiempo te cura, o no decir, oh, no debes hacer así, o debes hacer así porque tu mamá o tu hermano o alguien debe esperarse. O sea, respetar el propio proceso y ser bueno con uno mismo. ¿Por qué muy bueno con uno mismo? En el sentido de aceptar que si hoy día, por el dolor, la tristeza, la profunda pena que yo tengo, hoy día no rindo igual, me lo perdono y avanzo al día siguiente. Entonces, esta pauta es importante. La otra cosa importante es saber que uno tiene una red, que el mundo no ha terminado, a pesar que uno puede sentir eso, pero uno tiene una red, tiene hermanos, tiene hijos, tiene otro hijo. De repente, es cuestión de mirar con quiénes cuentas, el ver que hay otros significativos importantes con los que puedes hablar. No tienes que juntar lo que sea. Claro que sí. Marito, vamos a hacer una brevísima pausa. Cuando regresemos, quiero abundar en esto, en esto de cómo aconsejar a nuestros oyentes en este proceso de la aceptación y de usar esa red de amigos, familiares, ese colchón social que todos tenemos. ¿Qué tienen que ver con el duelo? Con tanta muerte que se está produciendo en todo el planeta, en nuestro país, de acuerdo a las cifras del SINADEF, son más de 150 mil fallecimientos los que se han producido. Es importante hablar del duelo y del proceso que implica el duelo. Nos ha dicho Marisa Figueroa que el duelo es un proceso, es eso, y es diferente para cada persona. Obviamente va a depender de cuán cerca estuvo uno, del ser que se ha ido. Y lo más importante nos ha dicho es que esta persona sepa transitar este duelo usando dos importantes mecanismos. Uno es el de la aceptación, que sepa aceptar. Y el otro nos dijo es el del colchón social, sepa que tiene gente alrededor que puede ayudarla. Marisa, quisiera que por favor abunde un poquito más en esto. Lo primero, ¿cómo, qué trucos, cómo ustedes trabajan los psicólogos para ayudar a aceptar la realidad a una persona? Hay mucha gente que se niega a aceptar la realidad. Dicen no, y la culpa la acecha, y dicen no, no, y llora, y todos los días y no acepta. ¿Cómo hacen ustedes para ayudar y llevar de la mano a una persona a la aceptación y decir, sí, mi madre murió? Bueno, las técnicas terapéuticas para casos de duelo tienen que ver en primer lugar con la expresión del dolor. Y la expresión del dolor generalmente está vinculado a todos los eventos que han rodeado la muerte de esa persona. Generalmente en el caso de las personas que fallecieron por COVID, la familia cercana ha transitado por miles de angustias y situaciones difíciles. Es más, tienen información sobre de repente algunos últimos momentos de la persona fallecida, y eso en algunos casos es muy dramático. Entonces, el poder reconstruir esos eventos en torno a la muerte, eso ayuda a la persona a liberar, a descargar, no solamente la ira, la impotencia, el dolor, sino también les ayuda a entender su dolor. ¿Cuál es el sentido de esto? Recordar por recordar, no, sino ayudarles a que se adapten. Esa es una primera forma de aceptar la muerte. Y un paso importante para adaptarse y continuar en el camino del duelo es aceptar que esa persona ya no está, ya no vive con nosotros. Entonces, tengo que aceptar que mi vida va a darse sin esa persona. Y el trabajo psicológico, que también es un trabajo con el que podemos contar con la ayuda de la gente que está alrededor del doliente, que está haciendo un proceso muy duro, muy intenso, es ayudarle a ver que puede vivir sin la persona fallecida. Ayudarle a que poco a poco haga un trabajo de conciliación con la vida después de esa gran pérdida. Y uno supone adaptarse y hacer algo por su vida a alguna actividad, o el trabajo, o de repente la casa, o de repente hacer cosas que tengan significado. Entonces, adaptarse y vivir sin la persona fallecida, que al mismo tiempo le va a permitir entender y darle un sentido a su pérdida. Ahora, ese caminar a través de este proceso de la aceptación debe ser muy duro. Marisa, yo me imagino debe ser muy duro. Y debe ser mucho más duro para ciertas personas más que otras. ¿Demora? ¿Cuánto demora? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Años? ¿Días? Ya, eso va a depender de la persona, de sus características de personalidad, del estilo de relación que ha tenido con la persona fallecida, de si hubiera un conflicto o no con esa persona fallecida. Algunas veces las personas mueren cuando han tenido un vínculo muy conflictivo, dramático, difícil. Entonces, en ese momento es difícil lidiar. La muerte hace difícil lidiar con los sentimientos de culpa, porque se mezclan la pérdida, la rabia por la persona, porque habían conflictos, habían cosas no resueltas. Entonces, va a depender de la naturaleza, del vínculo, del apego, del apego que tiene esa persona, con el fallecido de las características de personalidad del doliente. Claro, y la razón por la que pregunto esto es porque se observa que a veces en familias algunos miembros, y si son hijos numerosos, cuatro, cinco, seis, uno o dos reaccionan y superan, pasan esta etapa del duelo con mucha más rapidez que otros de los hermanos. Y a veces entre hermanos, hermanas dicen, ay, pero tú cómo has hecho para superar tan rápido, será que tú no has querido tanto a nuestra madre como yo la quiero. Y no es por eso, sino son por lo que está diciendo Marisa, que cada persona es un mundo, cada persona transita este proceso por un mundo, y no hay que juzgar tan superficialmente ese proceso, entonces. Sí, el juicio acá debe desaparecer, tanto para el profesional que está recibiendo la información de una persona que atiende, como para ese colchoncito social que son los amigos, o hubo otras familiares que escuchan, debe desaparecer el juicio, porque acá las personas están sufriendo, y las personas que dicen, tal vez tú no has querido, no es como has querido, lo que pasa es que es algo así como que tiene las cuentas saldadas con el fallecido, es que siente que le dio todo, es que siente que el amor que hubo es rescatable aún después de la muerte. Entonces, el vínculo que queda es un vínculo que apacigua. El que no resolvió problemas con el fallecido es el que tiende a presentar de repente mayor sintomatología y mayor dificultad en aceptar la muerte de las personas. Y ahí es donde el trabajo de ustedes los profesionales en salud mental es un poco más duro, digamos, tratar de que sea pasivo eso, que no quedó resuelto con el fallecimiento. Ahora, en esta pandemia, se podría decir, obviamente, una pérdida es una pérdida en cualquier época, en cualquier circunstancia, pero esta pandemia, Marisa, ¿ha traído características especiales al duelo, a la muerte, esta pandemia? ¿Que la diferencia de otras pérdidas en otras épocas o por otras enfermedades? Bueno, acá lo que pasa es que el duelo por la familia está viéndose en los seres humanos, a los que quedan vivos, está viéndose como incrementado por el duelo que supone la pandemia en sí, ¿no? O sea, hay una serie de tensiones que se acompañan con la pandemia, por ejemplo, tensiones relacionadas con el trabajo, con el confinamiento, a veces tensiones relacionadas con el tener que trabajar y mantener una vida de familia en simultáneo, en espacios pequeños, las restricciones que se imponen en la vida cotidiana. Entonces, hay una serie como de duelos, mini duelos, por pérdidas, a veces la gente ha perdido el trabajo, a veces hay personas que son muy sociales y esa conexión ya no la tienen. Entonces, en las muertes, en los duelos, por las muertes que están pasando, están también complicando un poco por los otros elementos que tienen que ver con la dificultad de adaptación. Es una sumatoria, sería como una especie de sumatoria de duelos, ¿verdad? Porque nos ha dicho que el duelo es dolor, es una pérdida. Uno puede perder un trabajo y eso es un duelo también interno, o pierde una pareja, una separación, qué sé yo. Amigos, correcto. No tenemos amigos a veces. Correcto, correcto. Entonces, y yo estaba pensando también, cuando le hice la pregunta, en el hecho de que ahora ya no se puede estar al lado del que se está muriendo, ya uno no lo puede confortar, no le puede agarrar la mano. Eso debe ser sumamente doloroso. Sí, una de las dificultades mayores consiste justamente en el hecho de que la gente no está cuidando. La tendencia a cuidar al que se ama es casi natural a todo vínculo, pero con las personas que naturalmente quieren cuidar a su ser amado, no pueden hacerlo. Entonces, dejan a sus familiares y tienen una gran cantidad de angustia, porque justamente sienten que en el momento que vengan y están, no están. Y eso puede convertirse en un poco culpógeno para algunas personas que sienten que están fallándole. Y esa es una de las cosas que hay que trabajar con las personas que han perdido, además de trabajar con el hecho de que no pueden hacer el ritual normal que se hacía antes de la pandemia. Correcto, correcto. Tenemos un minutito, sí. Tenemos un minuto, Marisa, un solo minutito. Sí. ¿Cuándo es que una persona que nos está escuchando, que esté pasando este proceso del duelo, debe buscar ayuda profesional? Cuando siente que el dolor es inmanejable y se siente paralizada o paralizado. Cuando siente que su vida dejó de tener sentido y esto se ha prolongado y ha perdido bien trabajo u otras relaciones. Cuando el dolor siente que... El dolor a veces es tan intenso, las personas sienten que necesitan ayuda. Otras veces no son conscientes de eso y otras personas les dicen, tú requieres ayuda, no puedes, estás fallando en el trabajo. Entonces hay personas del mundo exterior que ayudan a encaminar. Escuchen, la persona que es doyente tiene que escuchar. Cuando el otro le dice, yo creo que tú necesitas ayuda, ahí tiene que ir también y consultar. Ahí me quedo con ese mensaje, Marisa. Marisa, para nuestros oyentes directamente, seamos permeables, escuchemos a los que nos están aconsejando. Muchísimas gracias, Marisa, por haber estado con nosotros. Muy agradecida, muchas gracias. Marisa Figueroa es psicóloga, señor, señora. Podríamos hablar horas y horas de este proceso que está afectando tanto, tanto a toda la humanidad y a todos los peruanos y peruanas. Buscar ayuda, aceptar ayuda, es importantísimo. Regresamos con sus llamadas telefónicas. ¿Qué le parece? Vamos a tener media hora de preguntas y respuestas. Los teléfonos ya los conoce, 212-4100-212-7165. Están listos para usted. Si usted no quiere whatsappear, 942-591-532. Viene media hora de preguntas y respuestas. No se vayan. Mojado en ti, un peru... 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 Gracias por ver el video